Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Profesor R, Brawl está en Rock'n'Roll. Fina esquina de Brock Tuneador. Amo esas gafas. ¿Qué pasa chavales? A gusto, eh. V8 Vita a sus órdenes. Seguro que hasta corre más rápido y todo. No creo, pero quedaba bien. Vale, no sé muy bien cómo definir a este Barley. Podemos dejarlo en raro. Un pastel si me comía, eh. Este sí, este sí, carlazo en toda regla, alumnos. Fardamazo el bólido. Ups, se rompió los huevos literalmente. En verdad este Murtis es Dios, puro flow. Qué mirada. Fino. Y para acabar, te cuento mi secreto para elegir la skin perfecta de entre todas las opciones. Como buen ingeniero, tomo las decisiones con base en las matemáticas. Así que todo se basa en resolver esta ecuación. Con los dedos de las manos, los dedos de los pies, la *** y mis *** suman 23. Luego aplicamos un sencillo algoritmo y ya estaría. Like así de grande si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, deja un comentario y nos vemos en el próximo. Y bueno. Música 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 ¡Gracias!